Dice que me derriba, yo traigo el efecto dominó No entiendes hermano, porque ya mejor decente He sido el campeón y se le muestra respeto siempre Ya lo sabe primo, que aquí ya tu batalla es en vano Él lleva ya los guijanos y que le gano Porque mira el mano, como improviso Soy el Mike Tyson y ya te tiro al piso Yo improvisando te doy la recrimenda de Tyson Pero yo te dejo contra las muerdas Porque sabes que te dejo cao Y si me ganas es más toso que Mayweather contra Pacquiao Ya lo sabes primo, que tu estilo es una broma El tío rapea lento pa' que le conecten las dos neuronas Venga tío, venga que a ti es un puto marrón Pero que me estás contando si un rey saca crinilla Si tu coeficiente equivale a una colilla Ya se sale, se pone de ejemplo en conexiones neuronales Mira el mano, aquí vengo a por ti Si sois el Doc Cooper de Big Bang Theory Y es que mira hermano, me la acabo en el beat En esta mierda hermano, yo te hago dimitir Yo me haces dimitir, pero no pasa nada Big Bang Theory me gana, pero es una teoría infundada Estoy improvisando, ¿estás ganando un recha o estás teorizando? Oh hermano, ¿cómo te pongo piro? Si yo escribo aquí sobre un viejo pergamino Porque mira primo, aquí ya vengo al acecho Otro pijo de calle que vive bajo un techo Vivo bajo un techo, pero yo no soy bueno Porque tu madre me dice techo de menos Tienes un paquete, me pone fino, yo filipino ¿Y dónde están los donetes? Ohhhh Te tengo de apoyar En esta mierda hermano, tú no me vas a parar Vengo aquí yo, te voy a derribar Aquí gitanos que viven del cobre y tú vas a cobrar ¿Qué me estás contando si te lo digo por la mañana? Están gitanos y mis amigos de Santa Juliana Ohhhh Huevos No le sentí tú en mi tetas, ma eres cierto Siiii Un río